Y Legend suelo ser a deseo combatiente. Bueno, juega de carry, por ejemplo, acá. Pasa que haga de carry y dependes mucho del soporte acá. Combatiente, puede ser jungla, puede ser top lane. Ojo, vamos contra el team SCZ. ¿Está? No me fallen, loco, no me fallen. Pónganse en colgate antes de su nombre, por favor, a partir de ahora. Colgate, épico. Colgate, conmigo. Bueno, gente, soy Kindred. A ver si me ayudan a robar marcas, ¿puede ser? Dale, vamos arriba. Verga, boludo. Seis patas con mundo, amigos. ¿Sabes lo que va a hacer eso, no? Mientras que se meta en medio de todo. Uy, boludo. Se me desconecta el micrófono durísimo. Se han generado súbditos. Vamos a marcar a su jungla, chinchado. Chinchado con la mierda esta que reinicia. Mirá, vos, interesante. Uh, soy alien ahí, ¿eh? Oveja. El Lobo Raudo la seguía. Un paso en paso. Luego, mis mentes. ¿Y a dónde quiere que fuera oveja? El Lobo Raudo la seguía. Vamos a ver que es remaker. ¿Cómo va a estar yo en el Discord si somos 5, boludo? Ah, mirá vos. La vida que quedó. Voy medio, voy medio, voy medio, voy medio. Atento medio. Pegale, pegale, pegale con todo. Pigo, 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 pigo. No, 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 no. Siempre más adelante, cabezón, porque yo gankeo rápido, hola. Estaba viendo... Sí, te holdeo la marca acá, pero... Voy para ahí, sí, voy para ahí. Esa va vaqueo, creo, sí. Vale, con mi poder ajeta. Para, hola, que el cankeo en el medio se lo pa'l culo, boludo. Recomendame algún héroe medianamente sencillo para empezar, eh, Garen. ¿Qué dice Jorge Gabriel? Qué decepción con mi flameando a 6 patas, pero no al mí. Primero, 6 patas solo juega a un solo campeón y lo juega mal. Segundo, 6 patas estaba en llamada y el medio no estaba en llamada. Guarda, guarda, Brian, eh. Oh, boy. Mirá 6 patas como te... Te mata el... Te ayuda a... A... Barrio. La única muerte verdadera es jamás haber vivido. Yo la agarro este y muere, ni... Lo cagé. Oh, Dios mío. La vida te le ha robado. Sí, bajala ¿Motámonos, no? Voy en medio Estoy yendo, guardate, hace el combo Seguro Buena, buena, buena ¿Venís acá? Se fue en medio, me dejó solo No, tengo vida, tengo vida Corre, mundo, corre Voy, voy, voy Ayúbalo, al cinsado Estoy yendo, eh Estoy yendo, estoy yendo Dale, dale, peleale, peleale Pero no, 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 no te cobro de bola Que yo salto a través de la... Estoy al lado tuyo, medio No dude, cabezón No, que acá nos ayudamos No te cagues, boludo Ah, no, no, la vi a la Morgana La UTI de la puta ¿Corres? Ah, no No pasa que también pego a la banda El sonido Y atrás estoy yo, Brian Yo, yo acá, ahí está No, 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 no No, 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 no No, 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 no No tiene ulti la acero No tiene ulti, vení A ver, a ver, a ver Ah, sacanlo, digo yo A ver Bueno, te gasto flash Ahora me cago Estamos mierda Eh, heraldo, heraldo Deja ese dragón Heraldo Deja ese dragón Voy en camino No somos sueños Lo tiro al medio Vamos, bot Martaxinzado Lo está haciendo Vamos Vamos Se nos muere la Kaylin, gente La Kaylin guarda La torre Torre, 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 torre Todos torres, todos torres No soy torre Listo, listo, limpió la wave Ah, para afuera Me voy Tengo trinidad Si, si, tira Si, tira Verga, me voy a donde salió la marca La concha de su madre, loco Eh, medio, quedate abajo Que llevo el para medio Quedate abajo ahora Si, si, pero no tengo nada Claro, pero después cuando Tiene el reset Quedate abajo La marca, la marca Patas El sinzado Sinzado lo tengo marcado Bien, buenísimo El reset está muerto Déjenmelo, si pueden Llego What the fuck Aguantame, aguantame Vamos, gente Vamos, uno que tanque Dale, entra Mío Oh, lo mató ¡Hijo de puta! Corre, corre, corre Lo importante es la victoria Nah, pero boludo Me dabas tiempo Lo marcaba Y yo lo mataba, boludo Acá tenia el ingoso No Cuando pasa así de vuelta Que queda bajo torre No lo maten, boludo Me dan tiempo De lo marco Se activa la marca Y lo mato Tiene ulti este Ah, mira Fue para el medio Marcada Morgana Aguantó una Aguantó una banda Sira Sira atrás Se sigue Buena Voy por la marca Chicos Está cinsado Está cinsado Está cinsado Gente 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 Me la llevo Bien Voy, voy Mundo Te sigo Te sigo Te sigo Es buena Es buena Buena Perros Carajo Bien Tengo marcada Se regalo Se regalo Se regalo Marquita de gratis Para mí Bien Voy a ir a comprar Voy a hacer esto Voy a comprar Oh Está muy allá Adentro Está muy allá Adentro Voy Pará Marco 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 Sinsado Marco Sinsado Está free Está de otro lado Listo Excelente Mataron a un enemigo Seis patas Se mató a uno Ojo Seis patas Se puso las pilas ¿Ve? ¿Ve? ¿Por qué le tiran mierda Al seis patas? Yo les dije El pido juega Con lo que sea Y a ustedes Cochinos Les dicen No Es un puto manco No sabe jugar Yo siempre supe Que seis patas Era de los buenos Hola Nunca lo dudé A mí cuando me preguntaban Por un top Yo decía El seis patas El seis patas Te enseña Que mentiroso No importa Bajeo y vamos Dragon Marco a la Marco a la Cira Está allá abajo Igual la Cira Agarro la morgana Por atrás 3-7 mierda KS del bueno No Tengo No 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 Falt Esto está Escuchándo Te No Hale Viene See Desde LAN voy por la cira estoy yendo a la cira acordate a la cira 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 la viste cabezón tirá la ult igual marco cira igual cambio cambio la marca a otro igual y pum de vuelta traten de buscar a la cira con que yo le pegue y la maten ya alcanzo voy monta tristana, tiro mi ulti, tranquilos, buenisimo bien me cubro aca, seguimos, 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 seguimos marco a morgana ay no llego alguno que divea? alguno divea para la morgana? esta aca, esta aca, esta aca un tanque que me dive, un tanque que dive, un tanque que dive, alguien que dive, vamos estoy, estoy bien, estoy bien nooo, bueno igual le pegue, me cuenta de la asistencia para la marca bien igual, salio bien, salio bien, salio bien, salio bien, salio bien porque una marca para mi ya es mas daño para mi boludo buen niñoite esta aca,arenta, mas ta, eh, dragón ahi forzamos el pedo, si, ahi forzamos el pedo pero bueno ah, pero estuvo bien, ahi es una marca mía, boludo, es mucho daño ¿Cómo que forzamos al pedo? Papá, estuvo espectacular, papá Estuvo espectacular la jugada, boludo Traten del dragón, chico Que tiene marca, el dragón, porfa No lo regalen, no lo regalen, medio Ah, no es dragón, es Nashor, cabeza de pistola, loco Estoy acá ya Tiene visión, ojo, la cira está acá Buena ulti, está la tristana también Cuidado Buena, buena, buena Yo voy a marcar al jungle enemigo por las dudas Para tener visión, está en el medio ¿Quieren hacerlo? Vamos, dale Ojo atrás, ojo atrás, chicos Los que están atrás, alguien atrás, por favor, que moleste Mío, buenísimo, mi marca para mí Peleamos, 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 peleamos Recuerden, tengo marcado el sinsao Si alguien llega al sinsao Trin está al costado Tiene el... Buenísimo, bajó Tranquilos, tranquilos, peleamos Guardamundo Cuidado medio, cuidado medio Diviado a uno, le guste de una Diviado si querés, boludo Los que son tanques no tengan miedo de Diviado Porque yo con la ulti le salvo el culo, boludo Ojo, el 6 pat... Verga 6 pata Mami, ni... Tiene la bombita, ni lo digo Estana Mía Ojo, me muero No te la puedo creer Me comí la cárcel de Margana, boludo Cuidado Sigue pegando, sigue pegando Sigue pegando, Bryan Sigue pegando Lo matás, lo matás Buena Se van a rendir, boludo Se van a rendir GG wellplay Kindred 13 marcas Bueno, dentro de todo Estuvo bastante bien la partida, la verdad ¿Qué dicen? ¿Lo suba a YouTube o no le suba a YouTube? Buena Buen equipo El team colgate Hasta la marca más traigo Todo arreglo en mi amigo Ah, boludo Se me murió el 6 pata delante de la cara, boludo Le iba a tirar la ultimate para que no se muriera, boludo Sí, encima justo dijo Bueno, si yo los salvo Sí, sí Le dije Iba a decir Lo de la fraule que se tira Nomás que con la ultimate Los salvo y se murieron todos, boludo MVP pa' tu padre Obviamente Obviamente No, no, amigo Team colgate, boludo Team colgate Ayuda a detener la grabación Y estoy grabando con la PC Qué tarago que soy Besor